Hoy nos encontramos en la albufereta, en el estudio del artista, pintor Pedro Ortiz. Para quien no le conozca, diremos que es un artista valiente y que conoce muy bien qué es el arte contemporáneo. Aquí vemos una acumulación de cuadros en preparaciones y su colección de coches, porque nos ha confesado que es aficionado al automóvil. Hoy nos va a demostrar, nos va a enseñar cómo hace la preparación de uno de sus cuadros. El mismo nos hizo... ...no puedo entretener en enchubinadas de orden plus con perfecto ni nada. A ver dónde he puesto las cuñas. Hay que tensar un poquito, me gusta tensarlos un poquito. Primero... ...y enseguida vamos a entrar en falla. Vamos a utilizar esta pasta de gel acrílico. ...que es de la marca Talent. Y esto es simplemente para darle texturas y volumen, pero que el resultado luego es mucho mejor, más rico. Puedes hacer determinados efectos que sin eso revives las texturas, pues no van a salir. Bueno, pues mira, vamos a extender. Y además esto luego, incluso, he hecho colores y ya le voy dando una base para luego trabajar. La voy a echar, para que lo veas, tengo aquí colores acrílicos, por ejemplo de este. Voy a echar un poco de amarillo de na, por ver. Y ya está. Cuando lo tenga preparado ya todo, casi cubierto, entonces le voy a ir echando arena, se le puede echar arena de mar, o también tengo ahí polvo de mármol de diferentes, unos más fino. ¿La arena de mar suelen lavarla para quitar el asado o la hecha directamente? No, suelo que esté bien seca y no vuelva. Y que, aunque sea expresionismo abstracto, también sirve muy bien. Si, a mi me gusta la obra que tenga texturas, no sea así plana porque... Es que tiene más prestancia, porque si no, se queda como un poco sin pieza. Bueno, te voy a echar ya arena y luego la añadiremos. ¿Para qué te gusta? Es que muchas veces tengo la tentación de que está este tipo. Parece con la línea de Zobel, que a mi me gusta mucho. Sí, sí, parece ya de los grandes maestros. No, si es que hasta para echar la arena y eso hay que echarlo con gracia y el color y que está aquí, ¿sabes? Ese que está aquí ya fue el mismo que... Con la misma técnica, ¿ese que está aquí? Sí, sí, con la misma técnica. El crepúsculo, podríamos decir. No, esto es un paisaje apocalíptico. Entonces es un... Sí, es... Crepúsculo, pero... Con un sentido de que... Estamos viviendo momentos de destrucción y de saos y de guerras y de... Momentos apocalípticos en la humanidad. Sobre todo en el tercer mundo. Casi siempre lo haces aquí o en una mesa o algo para estar más cómodo. No, lo mejor es hacerlo ahí, porque si lo haces en vertical, pues no se hace bien. Porque como hay que expandir la arena homogéneamente, la arena en vertical no se quedaría. ¿Ves? ¿Ves? Aquí está atractivo. Está muy bonito. Y todas esas cositas que tiene. Esa arena que ya queda invisible. Yo cono la... Allí mucha gente importante de prestigio internacional. Tengo ahí el libro. Toda la gente que has puesto ahí en la Fundación El López. Allí no lo ponen cualquiera. Y para mí... La López de conocida... Fue, pues... Un logro. Porque vino... Con el ojo y una larga. Y le portaba a un diablo. Al estudio, vio la obra y dijo que tenía que la llevar. Y fíjate, le causaron mucha impresión mis cuadros del machismo, de las tierras manchegas y todo eso. Eso fue básicamente lo que llevé allí. ¿Eh? Una abstracción llevé poquito, muy poquito. Yo se lo dije, pero por no mezclar los temas... Es que... Es que... Lo que pasa es que... Es muy fácil decir... Esto... No... Es que... Es que hay que saber. Es que hay que conocerlo. Sí, claro que... Esta es una de tus exposiciones importantes, la que te patrocinó en la Diputación. Sí. Este es el catálogo. ¿Habéis enseñado? Ábrelo un poco. Sí. Esta es una obra abstracta, pero muy lírica, muy... ¿Qué es lo que nos ha olvidado? Sí. ¡Ah! No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.